Y aquí en la Ciudad de México aumentan los delitos de violación y violencia familiar en la Alcaldía Gustavo Amadero. Subieron 10 y 7% respectivamente en lo que va de este año. Entre enero y septiembre de 2020 se han presentado 200 denuncias por violación y 3,647 por violencia familiar. Esto durante la administración de Francisco Chigui, de acuerdo con cifras del semáforo delictivo.